A pesar de que yo le veía, creo que fue el partido ante el Real Unión de Irún, con los brazos abiertos, como diciendo Y ya no sé qué tengo que hacer, pero qué ha hecho este portero, qué parada, pues el gol ha llegado Cedric, muy buenas Muy buenas ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, muy contento Hombre, estarás feliz ahora, ¿eh? Porque un delantero cuando empieza esta racha, ¿nunca? ¿Cinco goles en cuatro días? No, eso nunca me ha pasado, evidentemente No, o sea, sí, es un buen momento ahora por el cual estoy viviendo a nivel del gol Pero no he cambiado nada, o sea, yo sinceramente lo que yo siento es que no he cambiado nada Sino que gracias a Dios ya he encontrado el gol y ya pues uno puede estar más tranquilo Es como que después de aquella expulsión en León, porque hasta ahí pues eras un jugador fundamental Marcaba los goles, todo se torció, aquellos dos partidos de sanción Luego volviste, de repente el COVID Luego has vuelto y no te has encontrado tan bien o tan fino Y luego hasta que has ido cogiendo la forma Como que ha pasado allí un periodo demasiado largo Sí, 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 o sea, de repente, pues bueno, entras un poco en bucle, ¿no? Y todo te empieza a pasar Y bueno, de manera inexplicable Pero bueno, yo estaba tranquilo Tenía la confianza de los compañeros, del entrenador Y pues todo es más fácil, ¿no? Y el Gafizen también, pues me ha estado ayudando todo este tiempo Y nada Algún mal pensado decía, joder, Cedric, has ido renovar y no dar un palo al agua Eso me preocupaba porque lo que uno, cuando uno renueva, pues siempre quiere demostrar Pues el por qué se le ha renovado Y claro, yo decía, ahora que he renovado es cuando no meto los goles No puede ser, ¿no? Entonces, bueno, todo ya te digo Empiezas a crearte un problema que no existe realmente Es una circunstancia a resolver, como yo digo, ¿no? Y bueno, ya está resuelto el tema del gol Y ya, pues uno está más tranquilo Un delantero es especial, ¿no? Es especial por las vueltas que le da la cabeza Porque gana el equipo, y esa es la realidad, ¿eh? La realidad es que gana el equipo 2-1 Pero no ha marcado y se va a casa contento Pero luego, al día siguiente, ya después de estar contento, me decís, joder, que no he marcado Sí, porque al final el delantero, desde la grada, digamos que es un poco fácil, ¿no? O sea, si no ha metido gol, pues no ha hecho un buen partido O normalmente la gente no lo suele ver Y si ha metido un gol y a lo mejor es de empujarla en el último minuto del partido Pues ya sabemos que va a salir en todos los periódicos como, bueno, El Salvador o El Mejor Y a veces es injusto, pero es que es así, ¿no? Entonces, la posición del delantero, la posición del portero Son dos posiciones que son muy, muy, bueno, que la gente lo ve mucho Y a veces son muy injustos, ¿no? Con esas dos posiciones Ahora un mes, o así, bueno, yo creo que un poco, sí, ahora hay un mes En una rueda de prensa, que aquí comentamos El entrenador, sin decirlo, lo dijo Vamos a seguir confiando en Cedric Llevabas mucho tiempo sin marcar Y sacamos esa conclusión Que a mí me parecía además la correcta Yo te vi jugar en Salamanca Y me parece que jugaste uno de los mejores partidos Que yo recuerdo a Cedric Más allá de los goles Porque hiciste un trabajo muy complicado Con los centrales Asististe mucho a la gente que venía de detrás Sin el gol, sin ese gol Esa fe del entrenador También te tiene que llegar a ti Y decir, güey, macho, no llega el gol Pues este tío confía en mí Habrás hablado con él Eso da fuerza todavía para seguir No te pone tan nervioso De cara a jugar un partido Porque no estoy metiendo goles Sí, sí, eso está claro, ¿no? A ver, al final Los delanteros, cuando mete un gol Un delantero normalmente Pues a ese jugador Le tienes que volver a dar otra vez Esa oportunidad para que vuelva a hacerlo Porque cuando un delantero coge la racha Es el momento de aprovecharlo Y en este caso Pues conmigo no ha sido así Me refiero No he necesitado el gol Para que el entrenador Me ayudara Me acompañara En este camino Y bueno, contento Porque al final Es verdad que lo que decías tú El trabajo y todo eso Que a lo mejor no se ve Pero que hay que hacerlo Y que yo seguramente Cuando había un momento de la temporada En el cual Veía que no llegaba al gol Solo estaba pensando en el gol Y no pensaba en que el equipo Pues tenía que ayudarle de otras formas Y solo pensaba en el gol Y a veces es eso Frustración tras frustración Porque preparas la semana pensando A ver si tengo una ocasión de gol Y la puedo meter Y se acaba todo Pero no llegaba Y me equivocaba Y claramente me equivocaba Y entendí el mensaje del entrenador Entendí que lo que realmente era importante Era lo colectivo Y lo que pedía en ese momento el partido Y bueno Pues gracias a Dios Con el tiempo Ha llegado el premio del gol Y estoy muy contento De cómo ha llegado Y en el momento que ha llegado también ¿Tenías algo en el contrato De más goles Taka-taka? No, no, no ¿Nada? No, no, no Había que haberlo puesto Ya, pero no 15 goles tanto 20 goles tanto Eso los Los killers lo hacen No, no, no No me gusta No me gusta hacerlo Y no Es que no No cuento con estas cosas No me gustan estas cosas Bueno Eh Naciste en Nigeria ¿No? Sí Así es ¿En qué lugar de Nigeria? En Lagos ¿En Lagos? La capital La capital La capital Pero viniste muy joven Sí, con dos años Con dos años Con dos años O sea que de Nigeria Poco Prácticamente nada ¿No has vuelto? No, volví cuando la sub-20 Cuando me llamó la selección Pero prácticamente nada O sea, jugué con la sub-20 Jugué con la sub-20 Y cuando tenía 18 años prácticamente Ponte un poco los cascos Ponte un poco los cascos Eh Eh Por cierto que Nigeria este año En la Copa de África Mal, eh Sin comentarios Sin comentarios Porque Quiero decir que la sangre nigeriana Está ahí, ¿no? Sí, a ver Sí, no Hombre, evidentemente yo siempre los apoyo Y demás Eh Lo que pasa es que bueno En la Copa Ha ido muy bien Pero no ¿Te ves alguna vez en el primer equipo? ¿No? ¿No? En la selección Nunca lo he pensado La verdad Nunca lo he pensado Emanuel Amunique Amu, muy buenas Pedro Buenas tardes ¿Qué tal estás, Amu? Bien, bien Muy bien ¿Qué tal tú? ¿Estás haciendo? Yo bien, Amu ¿Estás haciendo las maletas ya O todavía no? Bueno Estoy preparando Para Machado ya Bueno Porque ya saben que Amunique Es el nuevo seleccionador Nacional de Nigeria Eh ¿Esto ya se ha hecho oficial, Amu? Bueno, es oficial Por esto estoy Masando Vale ¿Tenéis algún partido amistoso ahora? ¿O no? No, no No, tenemos lo de clasificación Mundial de Qatar Ah Último partido Contra Ghana Ida y Vota Ah O sea ¿Cuándo jugáis? ¿Esta semana que viene? La semana que viene Jugamos 25 En Ghana Y luego 29 En Nigeria Vale Eh Bueno, pues Amu Cuando venga después del 29 Esa semana de abril Te pasas por aquí Con los estudios ¿Verdad? Amu Y charlamos un poco De ti Del fútbol De Nigeria Y de esta Nueva responsabilidad Porque ser seleccionador De Nigeria Amu Es una responsabilidad Importante Bueno, ya sabes Siendo entrenador De un país Como siendo presidente De un país Ni más ni menos Bueno Tengo Tienes que echar un ojo Porque ahora ya sé Que me estás viendo La Premier La Liga Y todo esto Pero acerquita de casa Tenemos a un 9 goleador A Cedric ¿Le has visto alguna vez O no le has visto? Bueno, no Hay posibilidad Hay posibilidad De un 10 De traerlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además tú sabes Que yo tengo buen ojo Hazme caso Es un buen 9 Salúdale Cedric Que tienes al seleccionador A Monique ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te oigo ¿Qué tal? Ah, bien, bien Aquí estoy Con Pedro Que nos estamos vendiendo contigo A ver ¿Qué hacemos? Importante Estoy siguiendo Lo que tú estás haciendo Pero bueno Tú siga en lo tuyo Yo creo que en la vida Cada cosa Tiene su momento Seguramente Llegará su turno Sí, nada Bueno, yo Por mi parte Desearte la suerte Bueno, mucha suerte Y nada Que lo hagas súper bien Y que nos lleves A lo más grande posible Hasta donde podamos llegar Muchísimas gracias Con orgullo siempre Bueno, Amu Buen viaje Ya te pasaré vídeos de Cedric ¿Eh? Ya hablamos No, no hay problema Siempre mi hijo Habla de él Claro, es verdad Es verdad ¿Quién? ¿Matthew o el pequeño? El pequeño Joseph 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 que juega en el Racing Alevín ¿Ah, sí? Joseph juega en el Racing Alevín Y además no es que juegue bien Es que juega muy, muy bien No es como Amu No es zurdo Pero tiene muchas cosas ¿Verdad? De la misma manera que a Matthew No le interesa tanto el fútbol A Joseph sí ¿De qué juega? Sí, bueno Matthew ahora ya ha cogido gusto Ahora está Quiero jugar Pero está con el monte Con el monte Matthew está con el monte Efectivamente Lo importante es que hace el deporte En el fútbol Cada cosa llegará con tiempo Estudio y fútbol Sí señor Estudio y fútbol Amu, un abrazo grande Cuídate mucho Igualmente, Pedro Nos vemos a la vuelta Vale, muchísimas gracias Y muchas suertes Muchas gracias Un abrazo Bueno, esa suerte va a depender también un poco de ti Amu Vamos a ver Tú tranquilo que me tienes a mí de representante Es que Amu vive en Cantabria Hace ya, pues nada Se casó con una chica de aquí Sus hijos son santanderinos Efectivamente el pequeño Joseph juega en el Alevín Y Matthew juega en el monte Matthew ya es más mayor Matthew ya tiene 13 o 14 años Pero Joseph tiene 11 o 12 Hace bien Uff, que si juega bien al fútbol Bueno, Amunique fue balón de oro africano En su momento Después de Wea Fue un balón de oro africano En aquellos años Llegó a jugar en el Barça En el Sporting de Lisboa Un gran jugador de fútbol Y luego llegó la lesión de la rodilla Y demás Pero ahora tenemos una Wea Ahí, Cedric Tenemos una Wea Su hijo Joseph Tú cuando veas a la Alevín del Racing Entrenando ¿Quién es Joseph? El morenito aquel No, sí Joseph, te voy a firmar aquí Claro, claro Te tiene como ídolo Sí Te tiene porque Cuando viene a jugar las pachancas de los sábados Que jugamos partidos Ahí entre veteranos Entre ellos Amun Viene también Joseph Y viene con la camiseta de Cedric Bueno, pues me alegra muchísimo La verdad Bueno, hemos abierto ahí una vía Cedric Fíjate, tú vienes a un programa de radio Y vea qué tontería Yo voy a confiar en ti, Pedro Tú confía en mí Bueno, confía en el tuyo Honra Porque hay mucho futbolista Y bueno, tenía razón a Monique Me gustó mucho el de Nápoles O Simén Hay mucho En la selección de Nigeria Hay muchísimos jugadores muy buenos Y de equipos grandes Y de equipos grandes y buenos Pero bueno, oye Estás ahí Es raro que en la Copa de África No se haya hecho algo más Porque yo creo que por calidad Por nombres también Era un equipo bastante bueno Para hacer algo Hemos notado Cedric desde fuera Desde fuera Yo decía Al principio el Racing Pues sí, puntuaba Sacaba los partidos Pero le faltaba algo al equipo Y yo decía muchas veces Y si os fijáis mucho en Cedric A veces está como desesperado en el campo Porque no recibe muchos balones Porque es un trabajo ingrato Muy oscuro Allá arriba No llegan tantos balones No conecta tanto con Pablo Y sin embargo Ves los últimos 5 o 6 partidos Y decía ahora una y medida Es que ahora presionamos arriba Hemos dado un pasito hacia adelante Recibimos en campo contrario Y eso nos hace más peligrosos Ahí disfrutáis más los delanteros Sí, sin duda No es lo mismo Recuperar tan atrás Y tienen que correr prácticamente 60 metros Prácticamente para llegar A la portería rival Que a lo mejor recuperar En situaciones de De 30 metros 25 metros En el cual Pues estás más cerca del área Y te puedes mover Pillas un poco a la defensa descolocada Del otro equipo Y todo es un poco más sencillo Y creo que al final Nos hemos puesto todos En el modo de trabajo En ese aspecto Y hemos dado un pasito Adelante de todos Y hemos entendido Que vamos a estar más cerca Sobre la mente de la victoria Haciendo este trabajo Y bueno La pregunta es la que hacemos Los demás ¿Y por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué yo qué sé? No lo sé Yo creo que al final Sí que alguna vez Sí que lo hemos hecho Pero no No lo hemos hecho Con la intensidad A lo mejor Que tocaba A lo mejor También Ya te digo Son partidos y partidos Hay equipos Que mueven muy bien el balón Y que a lo mejor Haces ese trabajo Y a los 10 minutos Dices Oye Igual no está saliendo bien La presión Hay que irse para atrás Pero Es verdad que No sé si por la dinámica Si no No sé si por el estado De forma de varios jugadores O del equipo No sé si por la fuerza De también ahora Pues ir líderes No sé Por todo lo que ha podido pasar En estas últimas semanas El equipo pues está creyendo en eso Y vamos a una presión De manera fuerte Casi en un primer minuto De cada partido O antes de los 10 primeros minutos Ya hay 2-3 ocasiones de gol Que hacen que los equipos Salgan con dudas Y eso es lo que tenemos Que seguir haciendo Porque creo que tenemos Energía, fuerza Y tenemos capacidad No y porque habéis encontrado Digamos La manera en que sois Más dañinos Más peligrosos Ante los rivales Y os temen más Que es Ir a por ellos Y es cierto que Eso genera atrás Pues un riesgo Porque genera un riesgo Pero lo que tú dices Es que a los 15 minutos De los últimos 4-5 partidos Habéis tenido 4 ocasiones de gol Sí, además que yo creo Que también para la defensa Es mejor Quiero decir Al final la defensa Lo que más quiere Es que se solucionen las cosas Un poco antes En la parte de arriba Y que cada uno Igual que el medio centro Prefiere que se solucione Con el delantero Pues así cada uno En donde nos equivocaríamos Sería que los de arriba Pensáramos que tenemos que descansar Para que nos roben la pelota Y nos la pasen Al final es una cosa De equipo Y ahora ya Creo que lo hemos entendido Bastante bien el mensaje Y ahora ya Pues sí que parece Que las cosas han cambiado Ahora vamos con esos últimos 10 partidos Pero bueno Nos habíamos quedado En Lagos En Nigeria Con dos años Tus padres vienen a España Sí Tus padres vienen a España Saliendo de Nigeria Buscando una mejor vida Me imagino Sí Bueno Un poco pues el sueño Un poco de que De que los niños En este caso En ese momento Éramos dos Mi hermano mayor y yo Y nada pues De ser futbolista De bueno ¿Le elegís España? Y elegimos España Sí ¿Y vas a Madrid? Vamos a Madrid Juego allí En el equipo Del barrio Y ya prácticamente Pues casi con 5 años Ya estoy jugando Con los de 7 años Y demás Los mayores Y ya pues Prácticamente Desde ya muy pequeño Pero tú muy íntegro en Madrid Es decir Tú hablas español Desde pequeño Es que lo hablas perfecto Sí No porque Además tienes acento madrileño Madrileño Un poco Chuleta Chuleta Sí Es que soy de allí De Madrid Claro ¿Y tu hermano También juega al fútbol O no? No Él se dio cuenta Que no Que no Que no sabía Si era zurdo Diestro No Eso no se sabe Muy bien ¿Por qué? Porque igual Tienes la misma pasión Pero Dios no te da Esas condiciones Nunca se sabe Sí No sé Él lo intentaba Lo intentaba Pero bueno Ahora me apoya Ven para acá ¿Sois más hermanos O los dos? Sí No somos cuatro ¿Y hay alguno Que también Hay el más pequeño De todos Está jugando al fútbol También Está en el Fue La Brada Estuve yo también Y bueno Lo va haciendo bien Y tal Es que hay una pregunta aquí Que me ha hecho Alguien de Madrid A ver Dice Cuando estabas en Pozuelo Sí Estuve Rendiste a un gran nivel Además del Mallorca Se interesaron por ti Equipos ingleses ¿Cuáles eran? Bueno Yo cuando estaba ¿Cuántos años tenías ahí? Pocos No sé Era cadete Cadete Sí Pero bueno En esa época La verdad que Tenía el interés De equipos de España Que yo sabía en ese momento Que sí que era el Mallorca Sevilla Villarreal Cosas así Pero no sabía De equipos ingleses Puede ser que hubiera Pero no Otro que nos dice Pasaste por las canteras De equipos punteros Pero el año que lo cambió Todo para ti Fue en el Valle de las Cañas Eso fue también En el Pozuelo Los oyentes tienen una información Que yo me quedo asustado Sí Porque en el Pozuelo Cuando yo estaba en el Pozuelo Firmo luego en el Madrid Y en el Madrid estoy dos añitos por allí Y luego vuelvo otra vez allí al Pozuelo Y bueno Mi vida cambia cuando vuelvo otra vez allí al Pozuelo Y ya firmo otra vez Firmo en el Mallorca Bueno es que te vas claro Con 15-16 años a Mallorca A partir de ahí Y ahí es en el Mallorca Donde digamos que Empiezas a despuntar Donde llegas a jugar con el Mallorca En segunda B Sí, sí, sí Pasé por todas las categorías Bueno desde KDTA Empecé a pasar por todas las categorías Muy bien valorado por parte del club Y muy bien tratado todo ese tiempo Y bueno salvo un año Que es verdad que me voy a Valencia a Mestalla Que es me voy cedido Y luego siempre pues estar en el Mallorca Y luego fue en la brada ¿no? Luego después de acabar contrato con el Mallorca Marcho al Fuenlabrada un añito Y bueno luego después sufro una lesión Una lesión Antes de ir a Bélgica ¿no? Eso, eso Sufro una lesión en el mes de febrero Cuando ya estábamos Bueno estábamos líderes Y estábamos ahí ya a punto de conseguirlo Que luego después lo hicimos Que fue el ascenso Bueno ya venía del ascenso también en Mallorca Pero bueno también en el Fuenlabrada lo conseguí Y bueno fue una pena porque Por circunstancias pues no No pude Pues el sueño de jugar en segunda división Por lo menos no lo pude hacer Pero bueno Ahora lo tienes Bueno lo tengo cerca Lo tengo cerca pero Cerca y lejos a la vez Claro es que Cerca y lejos a la vez Cerca porque dices que dan 10 partidos Pero lejos porque quedan muchos puntos Y en el fútbol En el fútbol en dos partidos Bueno en dos partidos El otro día hemos visto el Real Madrid Paris Saint Germain En dos partidos ¿no? Ha sido en 20 minutos Eso es El Deportivo en una semana Perdió pues 9 puntos de un tirón Por eso no nos tenemos que confiar a nadie Y creo que cometeríamos un error ¿no? Igual que nosotros hemos recortado 6 puntos ¿Por qué no lo van a poder hacer ellos? Igual que la gente tiene rachas de 5 derrotas 4 derrotas que de repente Pues echan casi todo a la borda El trabajo de Depor de tanto tiempo Pues por qué no nosotros ¿no? Porque claro ahí Ahora echa uno la mano al calendario Y dice 10 partidos Tenemos 4 en casa Tenemos 6 fuera Pero es que yo No sé si ahora es el mal de altura Veo cada equipo le veo mejor Yo voy a Calahorra y digo Madre mía si es que aquí no gana nadie Yo también Y a San Sebastián de los Reyes Y dices madre mía Si allí no ganó el Deport Y Aldous ya Dice si es cada partido En el Sardinero Hay como más confianza Porque estás arropado por la gente Estás en casa Pero fuera No no Es que cada partido Es que todo el mundo se está jugando algo El Calahorra que lo veis ahí En la situación Que tal Si gana ese partido Este fin de semana Pues ya está Ya toca la puerta Prácticamente de playoff ¿No? Al final Ningún equipo va a regalar puntos Todos están jugando algo Y aquí aunque no te estés jugando nada Por orgullo Porque te estás enfrentando al Racing Siempre vas a querer destacar Y demás Eso lo vemos nosotros Jugamos contra equipos Vemos en vídeo Que son buenos Pero luego cuando jugamos contra ellos Son mejores de lo que veíamos en vídeo ¿No? Y eso es por la motivación que tienen De jugar contra nosotros Se la pasan mejor Se sueltan Porque no tienen nada Entre comillas que perder Bueno Pues al final Se complica ¿No? Y al final Si tú no estás motivado O si no estás ¿Al Juan Calahorra? No Nunca No sé qué botas llevar allí Porque De fútbol Sí, de fútbol Sí, sí Pero Es un campo De esos que no me gusta jugar De esos que no Te cuesta adaptarse Bueno Es un campo que Hemos mirado así un poco en vídeo Ya hoy Un poco ¿No? Y es un campo pues Que suele estar un poco alto Seco Que no va a ser fácil La circulación de balón Que vamos a tener que ser Pues prácticos Y bueno Luego pues Es una Pues el tema del campo Pues la afición está Prácticamente ahí Al lado ¿No? Vas a sacar de banda Y te pueden pegar una colleja Si quieren Así que No, no, no Está claro ¿Habéis trabajado algo el partido? Todavía no Bueno Ya hoy un poquito hemos trabajado Pero Nada Partidito entre nosotros ¿Te ha sorprendido el Depor? Ese bajón Tan espectacular Porque estabais en una lucha ahí En la que ellos Habían tomado delantera Cuatro o cinco puntos Y de repente Un bajón así De Hombre mira Yo te soy sincero Yo cuando veía los partidos del Depor Yo Mis sensaciones Que era un equipo Muy bueno Que jugaban muy bien Y bueno Yo creo que al final Lo que me ha Lo que ha pasado es que Cuando ha habido jornadas Que incluso parecía que Era el empate Que iban a empatar De repente ganaban en el descuento O en los últimos minutos del partido Y se llevaban de nuevo la victoria Entonces un poco desde casa Era un poco frustrante verlos Porque decíamos Y este partido Lo tenían que empatar Y de repente lo ganan En el último minuto Y decíamos No, esto es imposible Esto vamos a ir detrás de ellos Todo el rato Pero no No hay manera No hay manera Eso es lo que piensan ellos Ahora del Racing Y ahora yo creo que puede ser Que lo piensen ellos Viene Cedri Y meten el 92 El otro gana no sé qué Ganan todos los partidos ¿Cómo es posible esto? Que dure esa racha Ya, que dure Pero es lo que te digo Que igual que les ha pasado a ellos Nos puede pasar a nosotros Entonces nosotros Nos tenemos que caer en el error De pensar que está todo hecho Y que no hay Es que no hay nada Es que no hay nada hecho Tú no habías conocido el Sardinero Empiezas a conocerle un poquitín Porque empieza a ir gente ahora al campo Pero has vivido un año pasado Que era puerta cerrada prácticamente Y este comienzo de año Que se venía del año parado Que no iba la gente Y de repente Los tres últimos partidos Has visto que allá hay fuerza Que de repente Dices ¿De dónde han salido? ¿De dónde han salido todos estos? Sí, porque yo me acuerdo Del año pasado Siempre me explicaban El Sardinero Es increíble No hay nadie Tienes que vivirlo No sé qué Buah, que apretan Y yo decía Pues yo no lo veo esto Yo no Aún no he visto Y es verdad que al final No fue un buen año ¿No? El equipo Bueno, también el tema COVID Todo lo que había Pues bueno, no lo pude ver ¿No? Pero luego En el primer partido de liga Ya empecé a notar Esa sensación De decir Es que este equipo Es de los grandes Claro O sea La afición ¿Cómo se gesta todo aquí? ¿No? Y con el paso del tiempo también Estos últimos partidos Sobre todo Lo empiezo a ver ¿No? Y bueno Bueno Como celebraste el segundo Se cae al campo Aquello Uno cuando lo marca Y cuando Además con qué tranquilidad Le pones el interior del pie O sea Es decir Ahí aprieta Aprieta mucho Porque es el último La última jugada Viene el balón botando Lo fácil es que la meta Pero no es tan fácil Y lo haces Composo Con tranquilidad Sin ponerte nervioso Yo tengo que confesarte Que en ese partido No sé por qué Hay veces que tienes Sensaciones ¿No? Y tal Antes del partido Sentí la misma sensación Que contra la cultural ¿No? La sensación de que Iba a meter gol No sé Y el gol en el último minuto Llega Pero Te soy sincero Durante la semana Estaba pensando Que iba a meter gol Y bueno Que iba a meter gol En el último minuto No sé por qué En el último minuto En el último minuto Te veías No sé por qué El momento ese Hay momentos que De repente Eres un brujo Igual pienso esto Esta semana Y no me pasa Pero en ese momento No sé por qué Me da la sensación De que en el último minuto Algo iba a hacer yo Del gol Y tal Y llegó Y bueno Metí el gol Y bueno Ya la locura Es que yo ya sabía Que me iba a quitar Hasta la camiseta Sí, sí Te lo digo de verdad Porque yo era en plan Meter el gol No, no Si había soñado ya eso Yo Todo estaba ya como visualizado De verdad Te lo digo Y el campo además cayéndose Sí, sí, sí Eso desde abajo Cuando se escucha ese Bueno, yo lo que Yo en el campo O sea, todo lo oigo Y es una locura Pero luego Lo que es más locura Pues es ver a mis compañeros En mantilla Al otro Que se tiran al suelo Se caían todos Eso era Eso era maravilloso Vamos terminando Dicen Cedric ¿Has probado el cocido montañés? No Enrique Palacio ¿Qué pasa? Está aquí el jefe de prensa Pues No me dice sitios Donde viene nada ¿Nada? No, no, no Bueno, ya te diré yo Además Con Amu Vamos a ir con Amu A tomar un cocido montañés Vamos a ir a tomar un cocido montañés No has probado Son alubias fuertes Vale, vale Del interior de Cantabria Con sus verduras Pero muy rico Muy rico Por ejemplo La fabada asturiana ¿La has probado? Sí, eso sí Pues bueno Parecida Con otro matiz Pero más o menos ese tipo Bien Los sobaos Sobaos ¿De aquí o algo? No, no No, no No, no Es que no sé si hay unos sobaos de Santander No, hay sobaos de Cantabria Los sobaos son de Cantabria Genuinos Solo son de aquí Solo Vale, pues sí Si compras sobaos por ahí En Madrid Claro, es que es eso El sobao es de aquí Vale Pues entonces sí Eso sí Pero no has probado Todas soba El industrial Sí El que se vende Sí Enrique, por favor Unos sobaos del macho Unos sobaos de Gómez ¿Vale? O sea, hay que hacer Dile que se gasta la pasta Para desayunar Que me invite él Exacto Pero Un espectáculo La quesada entiendo que tampoco Claro No, no, no Nada, nada Y me dicen que si sabes O tienes algún rincón favorito De Cantabria ¿Rincón favorito de Cantabria? ¿O no has visto mucho de...? Todo lo que he podido ver Ha sido con mis hijos O sea, entonces ¿Cuántos tienes? Tengo dos ¿Dos pequeños? Dos pequeños Sí Tienen tres y dos años Bueno Una locura en casa No, bueno Eso ya no quiero hablar yo Eso tiene que ser Eso es una guerra constante Bueno Pero bien, pero bien Me hacen todo más fácil Pues eso Y me dicen que si conoces A otro mito del racinguismo nigeriano A Mutio Adepoyu Mutio Cuidado que no vaya a ser Alguna hora más No, no Vale, vale Hay que tener cuidado con eso No, no Tú miras a Enrique No sé No, no No sé quién Mutio Nada Ni idea Lo que es la juventud Lo que es la juventud Pues Mutio jugó En los años 90 En el Racing Fue internacional con Nigeria Muchos Muchos años En la etapa yo creo que Anterior a Munique Anterior todavía a Munique Y jugó en el Racing Que ascendió a primera división Y jugó varios años aquí Antes de irse a la Real Sociedad Donde jugó varios años Sí, sí Y era nigeriano también Lo que pasa es que Por lo que hemos visto Y ahí nos va a costar Con Amu un poco más Lo de Nigeria lo llevas Un poco apartado Has vuelto allí o no Tendré que estudiar ¿Has vuelto allí? No, no, no No he vuelto allí nunca De verdad O sea que tus padres Ni siquiera No, mis padres sí que De vez en cuando Sí que van para allá Pero ¿Y hablas nigeriano? Sí, sí, hombre Yo no, yo no Ah, tú no Yo no, yo no ¿Cómo te voy a llevar A la selección Si no me hablas nigeriano? Pero porque eso Yo eso En inglés Ah, vale Yo sé varios idiomas Ah, claro Bueno, pues Que ha sido un placer Cedric ¿Qué he de decir? He de decir Que ahora Veinte días O así Quince, veinte días O más Igual más de veinte días Por ahí Enrique me dice Sí, por ahí Bueno Que yo llamé a Enrique Y le dije Enrique quiero tener a Cedric En el estudio Quiero quitarle ese gafe que tiene Quiero que Dale no sé qué Oye Chico Has ido Pues hemos ido Posponiendo la entrevista Porque no había Pues por la situación De un día entre semana Porque jugabais la semana anterior Con tal No sé qué Igual es que ha coincidido Yo voy a decir una cosa Si ahora consigo ya Que de aquí a unos meses Vayas ya a la selección de Nigeria Le voy a decir a tu agente Que se quite de en medio Pero voy a decir una cosa El gafe no me lo has quitado No vaya a ser que me lo hayas traído No, bueno No, hombre, no Porque yo ya lo hice antes Yo solicito esta entrevista hace veinte días Vale, vale Vale No, marcarás más goles Seguro Convencido Convencido ¿Has visualizado como el otro día el gol El ascenso? No He visualizado ya el partido un poco de cada horra Pero necesito saber un poco El campo, verlo bien Para yo tener una imagen Si no lo visualizas bien Este es el campo Aquí en la portería de allá Hay una grada enorme alta Como la de Miranda En el mirandés Ahí Aquí hay otra muy chiquitina En este lateral Pero para de cuatro líneas Y aquí no hay nada Y aquí no hay nada Vale Aquí no hay nada Y aquí no hay nada Y tengo que saber también la equipación Creo que jugamos de negro Blanco-negro Los otros de negro Todo este tipo de cosas Es importante Para el tema de visualizarlo Y pensarlo O sea, ¿lo haces antes de los partidos? Sí, para mí es importante eso ¿Los centrales? Sí, sí, sí Porque si no lo tienes Y no lo visualizas primero Es como que me cuesta más Luego después en el campo Ejecutarlo No te he preguntado por Pablo Y esas jugadas que hacéis Trabajadas Es que son una locura Las cosas El otro día sale un gol De ese que no sale tantas veces Por detrás En un córner Esto es trabajo Del entrenador Y de Bueno, del cuerpo técnico Del entrenador Y luego Tú pegarla como la pegas Y el otro que te la ponga A esa velocidad En el sitio adecuado Eso ya no es trabajo Del entrenador Eso ya Eso ya Por eso te digo ya Eso es talento Eso es Bueno, es que A mí me parece Lo más complicado Lo más complicado que me parece Todo esto es el pase De Pablo Porque al final No se levanta Ni un centímetro del suelo Y eso me parece Que es muy complicado Luego ya Pues evidentemente El golpeo Pues si te la ponen así Pues malo será Que lo falles Pero el pase de Pablo Pues si nos damos cuenta En esos pases Que ha hecho ya Un par de veces Es que no se levanta Del suelo Ni un centímetro No bota El balón no bota Como si fuese el billar Eso es Y si el balón no bota Es como si fuese un pase Vamos Un pase espectacular Que yo Se va al Barça Que algún día diréis Yo jugué con Pablo Cuando empezó Si la cosa va bien Porque tiene cosas De crack Con esa edad Es un escándalo Verle jugar Entrenar con él Y luego pues como persona También Que yo lo valoro más Casi como persona Como jugador Y a mí como jugador Ya no me Apenas no me sorprende Ya porque ya Todo lo que veo Que hace a veces En los partidos Ya lo he visto En el entrenamiento Y demás ¿Tiene un control orientado Cuando se gira Que parece que tiene Ojos allá atrás Eso lo hablé yo con él Fíjate Hace una semana Lo hablé con él Que le dije Que una de las mejores cosas Que él tiene Es que antes de recibir la pelota Ha mirado Hacia la izquierda Hacia la derecha A todos los lados Y sabe dónde está Cada jugador Que le va a venir A defender O dónde está el pase Para el compañero El primer pase además Es ese control que hace El primer control Ya es un pase Ahí ya desborda alguno Porque sabe dónde están Y hace el movimiento exacto Donde hay que hacerle Lo que tú ves desde arriba Es sencillo Pero luego cuando estás dentro Es imposible que lo veas Pues él lo ve Como lo hacía Iniesta O Xavi Sí, sí, sí Por eso es un jugador especial Pues nada Cédric Ha sido un placer Charlar contigo Y seguramente los oyentes Han disfrutado un poco contigo Te han conocido un poco mejor Este padre de dos niños Que vino con dos años A Madrid Tus padres estarán encantados De la decisión que tomaron Se sentirán orgullosos Porque no es fácil Ahora que vemos inmigración Y ahora que vemos Situaciones complicadas Cuando uno tiene que salir De su propia tierra Y dar un paso de esos Que se tiene que desprender De tantas cosas Y de una vida Eso es un paso Y con hijos Tiene que ser tremendo Sí, pero bueno Los españoles en este caso Siempre nos han tratado súper bien A ti te han tratado muy bien Nunca has tenido ningún problema Sí, sí, sí Y a mi familia También nos han tratado súper bien Así que nada Ellos están muy felices Con todo lo que me está pasando a mí Y para ellos, claro Ha sido muy duro Son cuatro niños Y demás Pero bueno Gracias a los españoles también Que en todo momento Pues nos han acogido súper bien Y nos han ayudado a todos Bueno, tú eres español, ¿no? Bueno, español Bueno, sí Nacionalizado, sí Nacionalizado, sí A los españoles No, nacionalizado y español Sí, sí, bueno Desde los dos años Y con ese acento ya Nigeria No te veo yo allí Cedric, un placer Muchas gracias Muchas gracias a ti Una pausa para la publicidad Y vamos con más cosas Estás escuchando La Gradona Pedro López Cuando quieras que tus